¿Qué es la gestión de la alerta preventiva en la que estamos? ¿Qué es la gestión de la alerta preventiva en la que estamos? A no tener conductas temerarias, a no iniciar fuegos de ningún tipo, aunque sean quemas de basura, un asado con acelerante, nada de ese tipo porque cualquier situación puede detonar que estemos en una situación peor. Además pasamos una noche un poco más tranquila, no crecieron los incendios durante la noche, pero sí miramos con alerta los que se están acercando por el borde norte de la región del Ñuble. Bueno, como lo señalaba la ministra encargada, la ministra Antonia Orellana, nosotros desde el día de ayer hemos tenido una serie de reuniones, coordinaciones y también órdenes de gestión para la emergencia. Desde reuniones con las policías, el ejército, el Senapred, para evaluar posibles evacuaciones en las distintas comunas de la región, como después reuniones con los alcaldes del Maule Norte, de aquellas comunas que se encuentran con alerta roja. Por lo cual también se generó hoy día ya una coordinación para visitas respectivas a las comunas de Pencaue, Curepto y Sagradas Familias. Luego tuvimos COVID nacional con la ministra Carolina Toá y los distintos ministros sectoriales, donde se avanzó también en la coordinación respecto a algunas solicitudes que gracias a la gestión de la ministra Antonia Orellana también se están desarrollando de manera más rápida. Eso nos permite, por ejemplo, ya tener conocimiento de cuáles van a ser los recursos que desde el punto de vista de la emergencia agrícola se van a aplicar en la región del Maule. Y hoy día nuevamente teníamos COVID de carácter nacional a partir de las 10 horas, situación en la cual se estuvo evaluando también esta situación de desarrollo de la venta de benzina y parafina en bidones, cosa que en la región del Maule también ya llevábamos avanzada desde el día de ayer, gracias a la gestión del director regional de SEC, Vicente Marinkovic, y la Ceremi de Energía, Erick Aubilla, quienes habían ya generado esta coordinación con los privados. Existen líneas de empadronamiento, también evitar vender en aquella zona donde se encuentran cerca de incendios forestales. Reitero, acá la coordinación, la experiencia, la resiliencia que también ha señalado nuestra ministra, ha permitido que nosotros avancemos de manera rápida en coordinación y cuando uno tiene la coordinación necesaria también puede tomar las decisiones de manera efectiva, ágil y sobre todo responsable. Habrá tiempo para evaluación una vez que podamos ya terminar con la emergencia, que podamos haber combatido todos los incendios forestales, que logremos contener esto y también podamos llegar con las ayudas necesarias, sean ayudas tempranas, como las que señalaba la ministra, como también respecto a la reconstrucción en aquellas zonas, principalmente de otras regiones que requieran esta reconstrucción. Hoy día que tenemos viviendas afectadas, familias que lo están pasando mal, familias que han perdido sus seres queridos, yo creo que no es el momento para realizar esas críticas. En la región hemos realizado dos evacuaciones con sistemas SAE, donde los polígonos ya están predispuestos, donde los puntos focales que tenemos en cada uno de los incendios que están en combate en estos momentos, ya han dado la georreferenciación en caso de ser necesaria, cosa de activarlo lo más rápido posible. Las dos evacuaciones preventivas que se han realizado han actuado de buena forma y la gente ha entendido y se le ha llegado a las telefonías correspondientes las mensajerías para poder evacuar. También se han hecho algunas evacuaciones sin mensajería SAE, porque hay algunos sectores, ustedes comprenderán que nuestra ruralidad así lo amerita. Tenemos casas de incestes en los bosques, donde hemos evacuado una o dos familias sin mensajería SAE para no alentar al resto de la población y se ha hecho con el sistema de protección civil local. Sí, llevamos sobre 12.000 hectáreas en estos últimos incendios, los incendios que tenemos activos ahora, mantenemos las cuatro rectas rojas, tenemos siete incendios, pero de los cuales dos están controlados, en realidad hay tres controlados, el incendio de Trapiche ya está controlado, el incendio de Paso Bondo está contenido un 100%, el incendio de Neajeal está contenido también en una superficie importante, más de un 70%. Yo diría que los incendios tienen la dinámica, ¿no es cierto?, la dinámica que tienen. Ayer, por ejemplo, hubo un escape del incendio de Paso Bondo con 130 hectáreas, pero inmediatamente fue contenido, al mismo día enviamos un helicóptero de 5.000 litros de capacidad, entonces se combatió en la tarde y quedó contenido, ese incendio está contenido en este minuto. ¿Cuál es la más grave? En este minuto yo diría que hay que rematar el incendio de La Gial y el incendio complejo que tenemos en este minuto, el incendio que ya lleva 3.500 hectáreas, el incendio de Longaví, en la comuna de Longaví, el incendio de Río Blanco, es un incendio que siempre lo hemos dicho que es complejo, pero ya tenemos, cada vez tenemos más brigadas, tenemos 5 brigadas y tenemos dos helicópteros ahí, pero lo complejo que tienen las condiciones topográficas y las condiciones climáticas por la cantidad de humo que nos permite la visibilidad, seguimos con ese mismo estándar. Pero en general esa es la situación hasta el día de hoy, cada vez mejor, no tenemos nuevos incendios, nos tiene un poco ocupado un incendio que viene de Ñuble, y en ese incendio también estamos en coordinación con los colegas de Ñuble para ver cómo lo están viendo, es un incendio que viene por Ningüe, y ese incendio nos tiene ocupados, lo estamos observando para ver si es que llega a Maule y cómo lo vamos a atacar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!